En Cistec creemos que la calidad del servicio no se basa en el tamaño de una empresa ni en el número de sus operarios. En Cistec creemos que la verdadera calidad se basa en el cliente, en saber anticiparnos a sus necesidades sin imponer nuestro criterio. En otras palabras, creemos que por encima del precio y la cantidad están la calidad y la confianza. Por eso, la próxima vez que tenga que revisar sus servicios, asegúrese de que está en el lado adecuado y de que las personas que le rodean son todas las que realmente necesita. Cistec. Calidad y confianza.